Tercer día de la novena, segunda aparición. Tengamos en cuenta que cuando Santa Bernadette fue a la gruta y fue la primera aparición que hemos narrado ayer, ella fue con su hermanita, Antonieta y otra amiga. Ellas presenciaron ese éxtasis que Santa Bernadette tuvo en el momento que apareció la Virgen Santísima, que ella no pensaba y no decía y no creía que era la Santísima Virgen, simplemente veía a una señora bella, piadosa, pero ella no se atrevía a pensar o a decir o sacar la conclusión que ella era la Santísima Virgen María, esa aparición. Y por supuesto tanto la hermanita como la amiga quedaron intrigadísimas al ver esa actitud de Santa Bernadette en ese momento y cuando llegaron a la casa y cuando la amiga llegó a su casa y al otro día al colegio, por supuesto lo primero que hicieron fue comentar a sus compañeras y Antonieta, a su madre, lo que había sucedido. Por supuesto eso se corrió la voz y decidieron ir la próxima vez a la gruta no solamente Santa Bernadette y su hermana, sino todas las compañeras o casi todas las compañeras del colegio y fueron todos en un grupo bien numeroso. Y ahí es donde comienza a conocerse y hablar de ese acontecimiento tan extraordinario en el pequeño poblado de Lourdes. Y así esta es la narración. Llevan todas un frasquito de agua bendita porque se preguntaban entre sí si eso sería una cosa de Dios o una cosa del demonio. Entonces ellas van prevenidas con esos frasquitos de agua bendita y la narración es la siguiente. Llevan frasquitos con agua bendita y llegando a la gruta se arrodillan ansiosas y temerosas todas las niñas. Grupo grande, numeroso. Comienzan todas juntas a recitar el rosario y en la segunda decena Santa Bernadette ya toda radiante dice ella llegó, ahí está, con el rosario en el brazo y nos está mirando. Para las otras niñas el nicho estaba tan vacío y oscuro como antes. Santa Bernadette quiere hacer la prueba y ella nos relata lo siguiente Comencé a echar agua bendita en la aparición diciendo que si venía de parte de Dios se quedase sino que se fuese y me empeñé cada vez más en empaparla con agua bendita. Ella, la gran señora, comenzó a sonreír e inclinarse hacia mí cuanto más yo la mojaba tanto más ella se inclinaba y me sonreía. Entonces, sobrecogida de miedo apresuré aún más la aspersión del agua hasta que la botella que tenía quedó vacía. En este momento desaparece para ella el mundo exterior queda inmóvil, entra en éxtasis asumida por esa belleza de la Santísima Virgen Al verla sus compañeras se llenan de respeto y admiración y otras de miedo pero en este momento no entienden lo que está sucediendo y quedan sobrecogidas de espanto Antonieta piensa que su hermana va a morir después de terminada la aspersión que duró unos 20 minutos la aparición, perdón que duró unos 20 minutos que fue el tiempo necesario y suficiente para rezar el rosario lentamente y con devoción regresaron a la ciudad en la ciudad con la agitación provocada por la algarabía y en alguno del miedo de las niñas en la ciudad comenzó a comentarse lo que estaba pasando a Santa Bernardita se le prohíbe volver a la gruta y ahí terminamos la segunda aparición a pesar de la prohibición de su madre la Virgen Santísima encontrará la forma de seguir manifestándose a ella y a través de ella a todos nosotros vamos a pedir en este día de la novena que Dios, nuestro Señor, a ruegos de la Santísima Virgen nos haga a nosotros también acudir a los pies de ella a los pies de Jesús cada vez que sintamos esa aspiración y no tengamos miedo de las consecuencias que eso pueda tener porque siempre serán consecuencias benéficas no tengamos miedo del respeto humano no tengamos miedo del que dirán acudamos siempre a los pies de la Santísima Virgen Oración para el día tercero Oh Virgen de Lourdes y Madre mía vida y esperanza de los huérfanos ancla de los náufragos salud de los enfermos y consuelo de los que agonizan y mueren Oh Madre mía después de Dios tú eres y serás mi única esperanza en las tentaciones y peligros en la vida y en la hora de la muerte no me dejes Oh María Amén Rezamos entonces tres Ave Marías por las intenciones que queremos alcanzar en esta novena Dios te salve María hija bien amada de Dios Padre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Madre admirable de Dios Hijo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Oración Oh Dios eterno y compasivo concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente venerando a la Virgen Santísima de Lourdes para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén 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 Amén